El amor de mis amores, todito lo tienes tu Y una noche en Cartagena, con tu hermosa piel morena Ay me diste tu virtud, ay lelele tambores Ella me dio su virtud, ay lelele tambores Ella me dio su virtud, y una noche de mil colores Ella me dio su virtud, ay lelele morena Ella me dio su virtud, tu virtud de mil amores Ella me dio su virtud, lele oye tambores Ella me dio su virtud, ay lele morena Ella me dio su virtud Con Gerardo Varela Fui, 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 fui El amor de mis amores, el amor de mis amores Todito lo tienes tu, todito lo tienes tu Y una noche en Cartagena, con tu hermosa piel morena Mirando la luna llena, ay me diste tu virtud Ay lelele tambores Ella me dio su virtud, ay lelele oye morena Ella me dio su virtud Ella me dio su virtud, ay lele alemán Ella me dio su virtud, ay lale qué deceover Ella me dio su virtud, ay lele 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 Gracias por ver el video. ¡Tumbia colombiana! Me vine desde Colombia, me vine desde Colombia a cantarle a una mexicana, a cantarle a una mexicana. En la noche y en la mañana, ella me dio su vida. ¡Tumbia colombiana! Ella me dio su vida. ¡Tumbia colombiana! Ella me dio su vida. ¡Tumbia colombiana! Ella me dio su vida. ¡Ay qué linda mexicana! Ella me dio su vida. En la noche y en la mañana, ella me dio su vida. ¡Tumbia colombiana! ¡Tumbia colombiana! Gracias por ver el video.